Y las autoridades necesitan encontrar a un hombre y a una mujer que son sospechosos de participar en un robo de un vehículo el pasado 23 de diciembre del 2023 en San Sebastián. Al parecer la pareja se moviliza en un vehículo marca Mitsubishi Azul estilo Montero y el pasado 6 de enero nuevamente estos mismos sujetos se trasladaron hasta Esparza en Punta Arenas donde también robaron otro carro. Cualquier información que usted pueda brindar a las autoridades sobre estas personas ahí está el vehículo por favor comuníquese al 808-645 difícilmente se le ve la placa al vehículo pero las personas me parecen que si las conocen si podrían identificarlas con facilidad por favor es importante colaborar con las autoridades policiales.